Lote número 16, son cuatro machos de levante, cuatro machos de levante que pesaron 645 kilos, promediaron a 161, llegaron de Puerto Boyacá, la base por estos machos es de 5 mil pesos, 5 mil es la base por ellos, recuerda que son cuatro, son cuatro, aquí vemos el que faltaba por salir, son cuatro los machos de Puerto Boyacá y fueron pesados a las 8 y 59 de la mañana, es el lote número 16, lote 16.